En el trato personal, ¿cómo era Cruyff? Pues mira, conmigo personalmente era duro. ¿Era duro? Sí. Era duro. En aquel momento yo incluso algún día he sentido que me faltaba el respeto. Hostia. Sí. Pero estaba muy confundido. Estabas confundido. Sí. Y lo has vivido con los años... Sí, pero relativamente pronto. Lo sentí porque yo con Johan, cuando salí del Barça, siempre he tenido muy buena relación con él. Casi todos los jugadores han tenido un buen rollo con él, ¿no? Sí, porque es de estas personas que te marcan. Entonces hay que ser muy desagradecido. Yo no he conocido a ningún jugador que le haya hecho algo que obviamente no se pueda perdonar para nada. Entonces, él yo... Fíjate, yo suelo decir que esta sonrisa que tengo y que a día de hoy mantengo muchas veces, la tenía cuando entrenaba. Entonces, ¿por qué yo tenía esa sonrisa? Primero, porque para mí entrenar, para mí jugar a fútbol no era un trabajo. Era poder practicar mi pasión. Entonces, yo estaba feliz en un campo de entrenamiento. Y yo he sentido siempre que esos dos años, él veía que me había traído, no me ponía, me veía sonriente. Y yo creo que él pensaba, este se ha acomodado, se ha conformado con estar en el FC Barcelona. Firmé ocho años de contrato, imagínate. ¿Ocho años? Claro, que me podía haber dormido y me podía haber quedado allí toda la vida. Sí, con un buen sueldo y, oye, ¿y trabajando poco? Eso es, ¿no? Entonces, yo creo que él sintió eso y él me apretaba. Y él me apretaba. Entonces, yo a la gente, fíjate en estas charlas que hago ahora, les suelo decir una de las cosas que... No se preocupen cuando hay personas, tu jefe, tu padre, tu madre, tu... No sé, cualquier persona que se preocupa de ti, que se ocupa de ti, que en momentos te va a presionar y te vas a sentir incómodo, que no se preocupen en esos momentos. El momento para preocuparse con una persona es cuando nadie te dice nada. Entonces sí que tienes un problema. Si hubiera pasado de ti. Claro, claro. Entonces, él no pasó. Él quiso, con esa forma de tratarme, de que yo sacase mi mejor nivel. ¿Y cómo te trataba? ¿Qué tipo de comentarios...? Muy personales, muy personales, como muy exigentes. Yo muchas veces, más que lo que incluso me decía, era la forma. Era un tipo con personalidad y a veces la forma... ¿Era de gritar o no iba por ahí...? No, tampoco gritar, pero sí con esta sensación de que, hostia, es el jefe. El jefe me está echando la bronca. Y sensación de que me estaba presionando, presionando. Y alguna vez no lo he llevado bien. Pero vuelvo a repetir, lo que él quería, y nunca se lo pregunté, es verdad, es seguro sacar mi mejor nivel. Y lo consiguió, lo consiguió dentro de esa situación que yo tenía. Yo a los dos años percibí que con su bizarreta lo tenía muy complicado y yo sentí que no era feliz. Estaba en el Barça, tenía 23 años, me quedaban aún 6 años de contrato, pero no era feliz. ¿Y sabes qué detalle me llamó la atención a mí o me hizo sentir que no era feliz? En aquella época, a diferencia de ahora, solamente se televisaba un partido los sábados a la noche y después los resúmenes del resto de los partidos, tú los veías en el estudio estadio, el domingo por la noche. Entonces, claro, como era mi pasión el fútbol, yo he visto siempre los resúmenes de todos los equipos, del partido televisado. Y de pronto empecé a no querer ver el estudio estadio. Y un día llegué a la conclusión que no lo quería ver porque yo no estaba allí. Yo estaba en el banquillo, no se me veía. Entonces, sentí que no era feliz. Y fui con toda mi sinceridad y se lo comenté a los dirigentes, se lo comenté al míster. El míster, creo que aquí no soy feliz, necesito salir de aquí. Ya llevo dos años, he peleado todo lo que he podido por intentar competir con Andoni, con su bizarreta, e intentar quitarle el puesto, pero no lo he conseguido. Y yo estoy seguro, además, que si hubiese estado cercano, ya no al mismo nivel que Andoni Zubi de reta, si Johan Cruyff me ve que yo estoy a un 90, un 80% de lo que estaba Andoni Zubi de reta, yo creo que me hubiese puesto. Porque era un poco su manera de funcionar. Yo al final no dejaba de ser el portero que él había fichado. Sí, una apuesta suya. Una apuesta suya. Claro. Así es. Para seguir un poquito con ese Barça de Cruyff, que ha sido tan importante, la figura de Cruyff, además de esas broncas personales que iban para motivar y todo, ¿era un tío con sentido del humor, como parecía fuera de esto? ¿Era un personaje diferente? Sí, sí, tenías un momento. Sí, sí, sí. Es que era, por una parte, muy exigente, pero por otra parte, era muy cercano. O sea, además yo creo que a nosotros lo que nos llamaba la atención era que lo que él nos hablaba, sobre todo de fútbol. O sea, para nosotros fue un terresor. Bueno, creo que aparte fue como una idea de fútbol diferente. Eso es. Entonces, claro, tú lo que escuchabas, yo en aquel momento tenía 21 años, pero es que había jugadores, como te he dicho antes, con Alessanco ya con los 30 años cumplidos, que también para ellos era... ¿Qué dice este tío, no? Es claro, no lo habían escuchado en su vida. Entonces, eso hacía que tú estuvieses muy atento, muy cerca de él, y él muy cerca de los jugadores. Y después era un personaje en el sentido, después te daré cuenta cuando ha sido entrenador, ¿no?, de por qué hacía las cosas. Yo en un momento podía estar la grada o los periodistas criticando a un jugador porque ha hecho un mal partido y tal. Basta que criticasen al jugador para que él lo mantuviese en el equipo. Y de pronto al que había hecho un partidazo al lado, o sea, venía a hacer dos partidos buenísimos y tal, pues lo veía un poco por encima de sus posibilidades o por encima del estado anímico de lo ideal. Y te sentaba un ratito en el banquillo, un día. Entonces, un poco a contracorriente. Y yo después me he dado cuenta que esos eran los entrenadores valientes, los buenos entrenadores, los que a veces incluso hacían cosas pensando en el día a día de cada uno de los jugadores, pero pensando en el equipo, en lo mejor para el equipo. A veces no era lo mejor igual para el equipo, pero tomaban esos riesgos. Y pues como él sentía o le transmitía esa confianza al otro jugador que iba a entrar, pues la sensación que el equipo no se sentía demasiado resentido con que juega uno o que juega otro. Y cuando quería demostrar y se ponía a jugar con vosotros, ¿os bailaba o no? No, los rondos y los jugadores de posición eran el mejor. Bueno, jugaban él y el Charlie Rezac. Hostia, claro, es verdad el Charlie. Sí, sí, estaba del segundo Charlie en aquel momento y la verdad es que jugaban espectacularmente. Claro, yo eso suelo decir, la mayoría de los entrenadores a ti te intentan convencer desde la palabra, desde transmitirte algo que puede ser muy interesante, que tú tienes que intentar a llevar a cabo. Pero claro, cuando tú tienes un entrenador que además de transmitírtelo, la teórica, vamos a decir, te lo está enseñando en el juego, con el balón en los pies, pues blanco y en botella, si no captas eso... Mejor dedícate a otra cosa. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que otro de los detalles fue este. Bueno, es más, yo recuerdo, no me acuerdo qué año era, se le hizo un homenaje. Era en el Camp Nou y él jugó, yo creo, 30 o 35 minutos por lo menos. Y en esos 30 o 35 minutos jugó a un nivel espectacular, porque además era tan competitivo. Lo era, ¿no? Hasta en los rondos. Eso sí, en los juegos de posición, en los rondos, primero no entraba mucho porque lo hacía muy bien. Pero si había alguna duda, acababas entrando tú, ¿eh? No entraba él, ¿eh? La jerarqueta ni se notaba. Hombre, hombre, ¿no? Pero algo se ha entrado. Hombre, claro. Se lo ha ganado, ¿no? ¿Qué jugador de esa época del Barça, estos dos años que estuviste? ¿Cuál es el jugador o los jugadores más estrella, los que en ese momento ya destacaban más? ¿Quiénes eran? A ver, esos dos primeros años yo creo que el equipo fue creciendo. O sea, al final, como te he dicho antes, llegamos 11 jugadores nuevos en el 88. En el 89 llegan también unos cuantos, no tantos, pero vamos a decir como que estabas en el proceso de creación de un equipo nuevo. Y además con una idea novedosa y diferente. Entonces, esos dos primeros años nos dio sobre todo para ganar esa recopa contra la Sampdoria, si os recordáis. Ahí en Berna yo creo que fue, en el 89. Y en el 90 nos dio para ganar la Copa del Rey en Valencia al Real Madrid. Que si tiramos de Meroteca, en aquellos momentos se decía que si no ganábamos esa Copa del Rey, Johan Cruyff podía salir del club. Y claro, yo a veces ahora en la situación que estamos, o estos dos años atrás, yo cuando he hablado en radio o en otros medios, a la gente le digo tirar un poco de Meroteca. Y mirar que lo que obviamente le ha dado la posibilidad al Barça a crecer o de crecer es haber tenido un poco de paciencia. Costó los inicios de Johan Cruyff, costaron los inicios de Efraín Reijan, costaron los inicios de Pep Guardiola, costaron los inicios de Luis Enrique, pero con todos se acabó ganando lo máximo. Entonces, hay que tirar un poco de paciencia para, sabiendo que tienes un entrenador, como el que está ahora, por ejemplo, Xavi, que conoce la casa perfectamente, que tiene una idea de juego muy en relación a lo que es el Barça, pues hay que tener un poco de paciencia también, que estas cosas no, esto no es como llegar a un vestuario, darle un clic y desconectas todo lo que les han enseñado los anteriores entrenadores y les das al clic de nuevo y le pones en on y ya todos encajan con tu idea futbolística. O sea, no, esto requiere un poquito de tiempo y un poquito de paciencia. Y es lo que tenemos que tener, lo que estamos teniendo, yo creo, los culés en este tiempo. Y yo creo que vamos a volver a ganar. De hecho, ya hemos ganado esa Supercopa, pero yo creo que vamos a ganar títulos importantes otra vez. Sabineta, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene las capacidades para poder tener un Barça ganador de nuevo. Bueno, ¿llegaste a coincidir con Stoikov o vino un poco después? No, fichó como un año o dos después, ¿verdad? Sí, yo creo, o bien en el 90 o bien en el 91. No estoy seguro ahora. Otro personaje también, ¿eh? Único. Lo he sufrido como portero rival. Claro. ¿Es verdad? Sí, algún gol me ha hecho. Algún gol, ¿eh? Algún golito, ¿eh? Algún me ha hecho y hemos tenido muy buena relación. Porque él tenía muy, muy buena relación con José Mari Vaquero, con Chico Eirinstein. Amigos íntimos. Eso es, amigos íntimos, con los cuales yo también con el paso del tiempo he mantenido, ¿no? A pesar de estar en otro equipo.